¿Son distintas grabaciones, chicos? ¿O son...? ¿Es lo mismo, no? No, no, profe. Es que Karen quería hacer tiempo. ¡Ay, ay, ay! No, 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 no. Esas no eran mis intenciones, profesor. Yo no sabía cómo se tomaba screenshot esa cosa. Así que... No, era de grabaciones. Sí, profesor. Profesor. Sí, Pablo, ¿qué tal? ¿En el examen van a venir solo los dos primeros temas o lo están...? Todo. ¿En el examen...? Todo lo que se puede. Bueno, van a venir los cuatro temas. Van a venir... No, tres temas. Tres temas no van a venir. Solamente tres temas, sí. La guerra fría. ¿La guerra fría también? No hemos hecho todavía con usted. Esta clase recién vamos a hacer, creo. Ya, entonces esta clase me prestan bastante atención, ¿ya, chicos? No, la guerra fría. No, no se preocupen. El examen no está muy difícil. Entonces va a haber la guerra fría. No, si no decimos los temas, profesor. No, 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 no. Profesor, ¿va a haber repaso o no va a haber repaso? Yo iría a haber repaso. Déjeme recordar un poco el examen. A ver, un minuto, un minuto, déjeme recordar un poco el examen. A ver, vienen dos, tres preguntas. Dos preguntas. Dos preguntas de la guerra con Chile. Dos preguntas de guerra con Chile. Y vienen dos preguntas... De la primera mitad del siglo XX. Primera, segunda guerra mundial, imperialismo. De eso, principalmente de eso. Esos dos temas, principalmente. Y la última pregunta... Y la última pregunta es sorpresa. Ya, esa es la pregunta sorpresa. La pregunta sorpresa, la pregunta más difícil... La pregunta que... Miren, chicos. La pregunta sorpresa, no será de otro curso, ¿no? No, no será de otro curso, chicos. No, miren, miren. El examen, miren, chicos. El examen que yo he preparado ya. Las preguntas son un poco extensas. Y las alternativas, de repente, son un poquito confusas. Así que, por favor, no marquen rápidamente. Ya, primero lean. Si es posible, primero lean todo el examen. Lean todo el examen y lean alternativa por alternativa, de la manera más detallada posible. Y respóndanlo con seguridad. Si tienen dos intentos, solamente dos intentos, ¿ya? No tienen más, solamente dos intentos, ¿ok? Entonces, lean con bastante seguridad, ¿no? Y respondan con bastante confianza. Es un examen sencillo. Mira, la pregunta no viene sobre los años, no viene sobre las fechas, no vienen nombres, o de repente algunos nombres, sí, pero no es lo esencial. Las preguntas vienen principalmente en la comprensión del tema, en el significado del tema, ¿ya? Quiero que comprendas bien eso. Ok. A ver, ¿dónde está mi delegada? A ver, mi delegada. ¿Profesor? A ver, Jimena, ¿no? Jimena, no. Ya, excelente. Jimena, coméntame, ¿llegamos a desarrollar segundo militarismo? El libro, no. Libro no. Ah, ya, perfecto. Segundo militarismo, y el día de hoy nos toca desarrollar el libro y Guerra Fría, ¿cierto? Ajá. Ya, perfecto. Entonces nos vamos de frente al libro. Nos vamos de frente, de frente al libro. Ya, nos vamos de frente al libro, ¿ya? De frente al libro, chicos, de frente al libro. De frente al libro, chicos. Página... A ver, a ver. El 64. Ya, ya. Ayer mi internet estaba inestable, en las primeras horas. ¿Dejó tarea ayer? La tarea de ayer... La tarea de ayer... Ah, ya, no. No dejé tarea, solamente era investigar algo, que lo vamos a hacer después, de manera grupal, ¿ok? A ver, ya. Deme un minutito, por favor. Sí, deme un minuto, un minuto, por favor. Solo un minuto, ¿sí? ¡Gracias! ¡Gracias! Ya, listo. A ver, el día de hoy es diecisiete, ¿sí? Uy, lo ponía diecisiete. Para la siguiente semana... Para la siguiente semana... Vamos a hacer un pequeño trabajo grupal, ya, chicos. Un pequeño trabajo grupal, ya. A ver. Entonces... ¿Todos ustedes ya tienen grupo, chicos? ¿Todos ya tienen grupo? Sí, profesor. Si no, que quedaban tres alumnos. Eran dos, porque como ha aumentado uno... Ajá. Era... El alumno Gabriel Estefano, la alumna Valeria Nicole Cosme, y el alumno Matías Vergara y Núñez. Ya, muy bien. Ya, trabajo grupal, talentos, ya. Pero yo, Diego, este... Valeria Nicole quería estar en nuestro grupo. Creo que le preguntó. Sí, a ver, trabajo grupal, talentos, ya. Este trabajo grupal... Ya, importante. A ver, a ver, trabajo grupal, talentos... A la siguiente semana. Ya. Jimena, una consulta. ¿Me llegaste a mandar el correo con el nombre de los grupos? Sí, profesor. Ya. Por si acaso, ¿Tendrías los grupos ahí a la mano, por si acaso, para poder tomar nota? Sí. Ya. Si es que lo tendría, Jimena, sería de muchísima ayuda. Ya. Miren, ya planifique el trabajo grupal, chicos. El trabajo grupal va a ser lo siguiente. Va a ser un trabajo muy interesante, que va a ser elaborar un periódico. Pero cuando hablo de periódico, estoy hablando de periódico de verdad. Así como un periódico de la época. ¿Han visto, por ejemplo, el semanario Gildebrandt en sus trece? No, profesor. Ya. Le escribo en el chat, profesor, ¿no? Los grupos. Sí, por favor. Ya, profesor. Elaborar un periódico. ¿Sobre qué, profesor? Un periódico. A ver un momento. Periódico. Ya, elaborar un periódico. Ya, mira. Yo te voy a mandar algunas muestras. En la siguiente clase voy a traer algunas muestras de periódicos. ¿Ya? De periódicos de la época. Para que sigas los modelos. Para que sigas más o menos el esquema del periódico. ¿De qué va a tratar este periódico? Va a ser un periódico histórico. Periódico histórico. Vamos a tratar principalmente la rebelión de Atusparia, la organización de los campesinos con Andrés Avelino Cáceres y lo que va a venir después. ¿Ya? Ahorita lo esquematizamos. Ahorita lo esquematizamos. Grupo 1. Samira, Esteban, Johan, María y Jimena. Ya, en el grupo 1. Líder del grupo va a ser Samira. ¿Ya? Samira. Líder del grupo, Samira. Jimena ya no porque ella es mi delegada. ¿Ok? Samira, Esteban, Johan, María y Jimena. Y Jimena. Grupo 1. Ya Samira es la delegada. Grupo 2, rapidísimo. Paolo. Ya, Paolo delegó el grupo. Ya, muy bien. Paolo, muy bien. Paolo. Eduardo. Paolo, Eduardo, Christopher. ¿Alguna vez han elaborado, chicos, un periódico? No. ¿Cómo un periódico, profesor? ¿De qué? ¿Un periódico virtual? ¿Del siglo XIX? ¿Virtual? Claro. Bueno, claro. Va a tener que ser virtual. Ahorita les voy a mostrar un ejemplo. ¿Ya? Renzo y Eric. ¿Ya? Y Eric. ¿Ya? Grupo 2 es Paolo. ¿Ya? Paolo. Muy bien. Pero, profesor, ¿y si? En el grupo de Paolo. Por eso. Renzo, claro. ¿En qué grupo estoy, profesor? Tú estás en mi grupo, Renzo. Sí. Con la duda. A ver, grupo 2. Grupo 2. Paolo, Eduardo, Christopher, Renzo y Eric. ¿Ya? Grupo 3. Jade. Jade. Belén. Grupo 3. Jade, Belén, Miguel. Jade, Belén, Miguel, Matías y Karen. Matías es la delegada, ¿cierto? No, Karen. No, profesor. Karen, Karen es la delegada, perdón. Karen es la delegada. Pero usted elija. Sí, usted elija mejor. Ya. No, está bien. Sí, pero usted elija entre Karen y Karen, porque yo no quiero saber. Yo tampoco, pero a mí manda. Está bien. Queda en Karen, ya. Queda en Karen. Ya, pues. Ya, faltaría entonces grupo 4 y grupo 5, ¿no? ¿O cuántos son ustedes? Somos 17 algo. Ah, son 17 nada más. Ah, ya son tres grupos. 19, creo. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Somos 17, me hace pronto. Y colegio. Ya, muy bien. A ver, de los que están acá presentes, ¿quién no tiene grupo? Valery, Nicole, Matías, Bergaray y Gabriel Estefano. A ver. A ver. Ya. A ver. Grupo 4. Valery, Nicole. Me decías Valery, Nicole, Matías, Bergaray. Ajá, Matías, Bergaray. Ya, es otro Matías, ¿no? Es otro Matías. No, es otro. Y Gabriel Estefano. Bergaray y Gabriel Estefano. Y Gabriel, ya, Gabriel, simplemente. A ver. Ya, sí están presentes, ¿no? Ya, sí está presente Gabriel. A ver, Valery, ¿Valerie está presente? Sí. Valery también está presente. A ver, tenemos dos opciones. Tenemos dos opciones. Valery, Matías y Gabriel forman un solo grupo. O aumentamos a uno de ellos a un grupo. A ver, los escucho. A ver. A ver. A ver, Gabriel. ¿Tú qué opinas, Gabriel? ¿Quieres formar un grupo propio o quieres añadirte a un grupo, Gabriel? Ah, no sé, profesor. Ya, ¿qué tal, Gabriel? ¿Tú qué opinas? ¿Deseas formar un grupo o deseas añadirte a otro? Yo no soy bueno para salir, profesor. ¿Puede preguntarle a alguien más? Ya, ok, ok. Matías, a ver, Matías Bergaray. Muchas gracias. Ya. Matías Bergaray, ¿está presente? Sí, profesor. A ver, te escucho, Matías. ¿Tú qué opinas, Matías? ¿Qué deseas? Si me darían la opción, creo que sería añadirme un grupo. Añadirte un grupo. Ya, perfecto. Valery también me dice lo mismo. Y entonces vamos a hacer lo siguiente. A ver, Valery va a ir al grupo de Karen, ¿sí? Valery va a ir al grupo de Karen, perdón. Valery, Nicole va a ir al grupo de Karen. Gabriel, Gabriel va a ir al grupo de Samira. Gabriel va a ir al grupo de Samira. Y Matías va a ir al grupo de Paolo, ¿sí? Matías va a ir al grupo de Paolo, ¿ya? Muy bien, vamos a manejar de esta manera entonces, ¿ya? Leo de nuevo. Grupo uno, Samira, Esteban, Johan, María, Jimena y Gabriel. Grupo dos, Paolo, Eduardo, Cristo, Ferrenzo, Eric y Matías Bergaray. Grupo tres, Jade, Belén, Miguel, Matías, Karen y Valery. ¿Ok? Y Valery. Ya. Bien, también. Primera tarea del grupo, miren, por favor, primera tarea del grupo va a ser lo siguiente. Escoger un nombre para el periódico. Y ese nombre de periódico va a ser el nombre del grupo, ¿sí? Ahorita te voy a mostrar un periódico antiguo de la época, pero bien conservado. Espérame un minuto. Ya. Espérame un minuto. Mira, te voy a mostrar, te voy a mostrar, préstame atención, por favor. Por ejemplo, mira, este es un suplemento de un periódico, ya, que se llama Nueva Crónica. Del año 69, por ejemplo. Ya presta mucha atención, mira. No sé si lo puedes ver bien ahí. Me confirma si lo ves bien, ¿ok? Lo veo, si lo vemos bien. Lo veo bien, profesor. Por ejemplo, dice los sucesos de Wanda y Ayacucho, ¿no? Era una noticia de la época. Mira, más o menos esta es la estructura del periódico, ¿ya? Mira el color del periódico. Mira, más o menos, cómo está organizado, ¿ya? Mira cómo está organizado, ¿ya? Algo así vas a tener que hacer, pero de manera virtual. Profe, profe. ¿Sí? ¿Te escucho? ¿Y cuántas páginas tiene que ser así? ¿Como ocho o nueve páginas? Claro, ocho o nueve páginas. Profesor, con bastante texto. Sí, va a tener texto, dibujos, infografías. Para la época se publicaban poemas, se publicaban cuentos. Mira, por ejemplo, este es otro. Bueno, este es de una revista en sí, pero que tiene una estructura parecida al del periódico. Esta revista se llama narración. ¿Ok? Mira, más o menos, cómo es la estructura. Por ejemplo, mira. Y a los dibujos, el texto, título grande. Profe. Ajá. Profe, ¿y nosotros qué tema vamos a hacer? Vamos a hacer solo del tema de, o vamos a elegir nuestro tema. Ya, a ver, a ver, mira. Lo puedes ver bien, ¿sí o no? Ya. Para la siguiente clase, para la siguiente clase, para la siguiente clase, yo voy a traer una propuesta de cinco, seis, a ver, de quince temas. Ya, y por grupo van a tener que escoger, por grupo van a tener que escoger, cinco, de tres a cinco temas, ¿ya? Ok. Te escucho, a ver. ¿Cuánto tiempo nos va a dar para hacer eso? Para hacer el periódico. Cerca de un mes. Un mes nos va a dar. Profesor, ¿puede leer su chat que le mandé a un mensaje que le mandé a Profesor? Sí. ¿Lo leía? Le mandó, no sabes, leí. Profesor, ¿y lo que mandó a investigar sobre la rebelión de Atusparia? Va a estar dentro del periódico. La rebelión de Atusparia va a ser uno de los temas. Sí, va a ser uno de los temas. Uno de los temas principales. Uno de los temas que casi todos lo van a tener que hacer sí o sí. ¿Ya? Muy bien. Ya, muy bien, muy bien. Ya, entonces, siguiente clase, traer aproximadamente 15 temas. ¿Ya? Yo voy a traer esos temas. Para la siguiente clase, entonces, vayan pensando un nombre. Por ejemplo. Por ejemplo. Esta revista que les acabo de mostrar se llama Narración. El periódico se llamaba Nueva Crónica. Había periódicos que se llamaba La Prensa. Por ejemplo, el típico, el más conocido en Estados Unidos, ¿no? El New York Times, ¿no? O si no, el simplemente Times. En España está el periódico El País. ¿No? Por ejemplo, está el periódico El País, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. Vayan pensando un nombre bastante creativo, un nombre de periódico. Pues, chicos, propiamente, de periódico. Ya, un nombre así que nos dé, que sea... No me pongas, por favor, este... El Popular, el Trome, no. Nada que tenga que ver más o menos así con los diarios chichas. Sino con un periódico propiamente histórico. Un periódico de historia. Así que va a ser un trabajo bien bonito. Si estuviéramos en el colegio, la verdad, lo hubiéramos impreso y lo hubiéramos pegado. Hubiéramos hecho cosas bien interesantes, pero no se va a poder. Así que lo vamos a manejar de manera virtual. Ya. A ver, Karen, te respondo también por mensaje, ¿ok? Ya, revisar. Profe, ¿y eso de elaborar ese periódico lo tenemos que imprimir o lo vamos a hacer en forma virtual? De forma virtual principalmente, de forma virtual. Podemos crear en ese, en cualquier otro programa, ¿no? El periódico. Ustedes lo crean en el programa que ustedes deseen, chicos. En el programa que ustedes deseen. Solamente que sea un periódico bien hecho, un periódico presentable, ¿ok? ¿Ya, chicos? Ya, muy bien. Entonces, dicho eso, ya comenzamos, ¿ya? Para no alargar más esto. Ya formamos los grupos y ya tenemos más o menos la idea, ¿ya? El periódico histórico. Elaborar un periódico histórico, ¿ya? Profesor, no entiendo cómo es el programa. No entiendo mucho. Tienes aprendizaje, no te entiendo en el programa. No entiendo mucho. ¿Cómo, cómo no te entiendo muy bien? ¿Podrías...? ¿Cómo va a ser el periódico? Ah, ya, el periódico lo vas a elaborar en algún programa. ¿Puedes elaborarlo en...? Ah, ya, ahora qué. Claro, puedes elaborarlo de repente en un work, aunque yo no lo considero, porque a veces es muy básico el work para elaborar ese tipo de cosas, de diseño. En PowerPoint. No, en PowerPoint no, ni hablar. PowerPoint no, ni hablar. No, hay otras aplicaciones como... Tú se prohibís en cómo elaborar, pero me va a demorar. A ver, a ver, Paolo, si es que tú conoces esas aplicaciones de cómo elaborar, me escribes un mensaje, me dice, profesor, yo conozco esas aplicaciones para elaborar el periódico, ¿ya? Me escribe, por favor, ya, para tenerlo en cuenta. No te olvides, Paolo, de darnos el... Excelente. Bueno, chicos, y ahora sí, ya tenemos casi armado, nos falta solamente elaborar los temas, pero eso ya lo vemos la siguiente semana, la siguiente clase. Empezamos a responder las preguntas, ¿sí? ¿Te escucho? Mi grupo ya vendió algunos temas para decirles. ¿Ya tiene algunos temas? Sí. Ya, está bien, vayan pensándolo, vayan proponiendo algunos temas y lo vemos la siguiente semana, ¿ok? Bien, listo, ahora sí comenzamos, para no atrasarnos. Bueno, uno, señala desde tu punto de vista los aspectos negativos y positivos del contrato Grace. Bueno, el contrato Grace se va a firmar en pleno gobierno del señor Andrés Avelino Cáceres, en pleno gobierno del señor Andrés Avelino Cáceres, y va a consistir en la entrega de los ferrocarriles peruanos por sesenta y seis años, más de medio siglo, y también la venta de tres millones de toneladas de guano, a cambio de que la casa inglesa de los Grace pueda, pueda costear, pueda pagar la deuda externa que nosotros teníamos arrastrando desde la guerra con Chile. Ya desde la guerra con Chile, y a cambio de que la casa Grace inglesa nos preste dinero para tratar de reconstruir nuestro país. Algunos criticaron terriblemente este contrato. ¿Por qué? Porque es un contrato entreguista, donde todos nuestros recursos que teníamos se lo estamos entregando, o buena parte de los recursos que teníamos se lo entregamos a Inglaterra. Y algunos se preguntaban, ¿Cómo reconstruir el país si es que nuestros recursos no están en nuestras manos? Las tienen los extranjeros. Los ingleses se aprovechaban totalmente de los ferrocarriles. El Perú no veía ni un centavo sobre eso durante esos sesenta y seis años. Entonces fue muy criticado. Entonces, ¿cuáles van a ser los del lado positivo? Que va a ayudar a pagar la deuda externa. Ayudó a pagar la deuda externa. Apuntamos, ¿ya? Ayudó a pagar la deuda externa, pero incrementó la independencia, perdón, la dependencia a Inglaterra. Pero incrementó la dependencia económica a Inglaterra. Es decir, Inglaterra nos tenía en sus manos. Inglaterra. Inglaterra nos tenía en sus manos. Tenía nuestros recursos. Ahora le debemos, ya está bien, cancelamos nuestra deuda externa, pero al final terminamos endeudándonos de nuevo con Inglaterra. No sé qué tan provechoso hubiera sido ese contrato, ¿ok? Ayudó a pagar la deuda externa, pero incrementó la dependencia a Inglaterra. Pero incrementó la dependencia a Inglaterra. De repente se hubiera elaborado, ¿no, chicos? Un plan para hacer producir mucho más nuestros recursos y con ese dinero, ¿no? Financiar la reconstrucción nacional y así no nos endeudábamos de nuevo con otro país imperialista, Inglaterra. Pero bueno, con este contrato Grace, este contrato Grace va a afianzar la dependencia a Inglaterra. Afianzar la dependencia a Inglaterra. Así que tampoco sirvió de mucho. ¿Por qué es importante la ley de Avias Corpus? ¿Ya? No sé si alguna vez has escuchado la ley de Avias Corpus. Pero bueno, vamos a escribir. Permite la protección mediante el uso, la protección mediante el uso de garantías, ahorita te explico ya, constitucionales. Permite la protección mediante el uso de garantías constitucionales. ¿Qué quiere decir con eso, profesor? Muy sencillo. El Avias Corpus, cuando te detienen a veces sin ninguna razón, tú puedes presentar tu Avias Corpus. Entonces, eso permite tu protección ante un abuso de autoridad muchas veces. Es una garantía constitucional, el Avias Corpus. También hay otras garantías constitucionales. Por ejemplo, el Avias Data. Por ejemplo, la acción de amparo. ¿Ok? Pero bueno, escribimos eso. Permite la protección mediante el uso de garantías constitucionales. ¿Ya? Mediante el uso de garantías constitucionales. La 3. La 3 es regaladísimo para ti. ¿Por qué a Ricardo Palma lo llamaron bibliotecario mendigo? A ver. ¿Por qué lo llamaron bibliotecario mendigo? Porque ayudó a reconstruir la Biblioteca Nacional. Claro. Porque ayudó a reconstruir la Biblioteca Nacional. Algunos dicen que fue tocando puerta por puerta pidiendo libros, donaciones. ¿No? Algunos dicen eso. Por eso lo conocen como el bibliotecario mendigo. ¿Ya? El bibliotecario mendigo. El bibliotecario mendigo. Muy bien. Bibliotecario mendigo. Muy bien. Cuatro. 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 ¿Qué objetivo tuvo la formación de la coalición nacional? ¿Qué objetivo tuvo la formación de la coalición nacional? ¿Te acuerdas qué era la coalición nacional? Creo que era la unión entre el Partido Demócrata y el Partido Civil. Eso. La unión entre el Partido Demócrata y el Partido Civil. ¿Te acuerdas quién representaba el Partido Demócrata? No. Nicolás. Nicolás de Pierola. 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 Eso. Bien, chicos. Nicolás de Pierola. Y Pierola era enemigo enemigo de los civilistas. Pero bueno, a pesar de... para sacar a Cáceres del poder eso, ¿cuál era el objetivo? sacar a Cáceres a Cáceres del poder entonces te das cuenta que esas alianzas entre partidos enemigos a veces alianzas, medias luchas, no son de ahora nada más, sino son históricas, se han dado muchas veces en la historia del Perú, y es porque los civilistas, que era la burguesía nacional peruana tenía también intereses para asumir el poder para asumir los gobiernos ¿sí? y producto de esta coalición nacional se va a dar una guerra civil una guerra civil, Nicolás de Piérola va a entrar al gobierno y va a sentar las bases para que regrese el civilismo o el segundo civilismo, llamado por Jorge Basadre, la república aristocrática, ¿ya? muy bien muy bien cuatro, sacar a Cáceres del poder muy bien avanzamos chicos avanzamos chicos genios a ver a ver a ver quién me ayuda respondiendo esto a continuación te presentamos una caricatura dividida en en dos donde el personaje principal es el brujo de los Andes uno ¿a qué contexto histórico pertenece la imagen superior e inferior? la principal creo que se refiere a de que cuando Cáceres ayudaba a los obradores todos querían votar por él pero cuando se volvió político todos los quisieron sacar del poder claro mira parece que la primera imagen hace referencia a la guerra con Chile ¿no? pareciera que la primera imagen hace referencia a la guerra con Chile ¿no? acá ponemos uno ya guerra con Chile guerra con Chile ahí Cáceres está demostrando su poder ¿no? su poderío ¿no? porque está derrotando también a los este chilenos y se presenta como la única esperanza para el Perú pero sin embargo los hacendados no le van a dar el voto de confianza porque él estaba representando a los campesinos y dos dos ya aparece el periodo donde los civilistas mira los civilistas los mismos civilistas que apoyaron a Cáceres en un momento después van a querer sacarlo del poder pero ahora junto al Partido Demócrata entonces dos la segunda imagen representa el segundo el segundo civilismo civilismo no militarismo eso el segundo militarismo porque es el gobierno de Cáceres donde todos lo quieren sacar del poder ¿no? donde todos lo quieren sacar del poder muy bien donde todos lo quieren sacar del poder ¿ya? dos ¿por qué cambia la actitud de los personajes caricaturizados en ambas imágenes? a ver ¿quién sabe? a ver ¿quién me responde esto? ¿por el mal mandato de Cáceres? por el mal mandato de Cáceres ya podría ser podría ser a ver otra idea otra idea a ver otra idea chicos a ver ¿por el gobierno de Cáceres? ¿por qué de Cáceres civilistas? mira cuando Cáceres se presenta como una posibilidad para la guerra con Chile los civilistas van a estar a favor ¿sabes por qué? porque Cáceres podía recuperar el salitre Cáceres podía ganar la guerra y podía recuperar el salitre ¿sí o no? por eso los civilistas lo apoyaron pero en la segunda etapa y en el segundo militarismo Cáceres está haciendo otras políticas ¿no? que ya no favorecen a los civilistas sino está favoreciendo a la inversión inglesa ¿no? a la burguesía inglesa ¿no? entonces más o menos por eso es la razón que cambia de actitud uno primero representa una posibilidad en la guerra una posibilidad en la guerra de ganar la guerra y dos en la imagen número dos dos en la imagen número dos no él favorece favorece a la burguesía inglesa a la burguesía inglesa y no a la burguesía nacional no a esa burguesía civilista ¿ya chicos? uno representa una posibilidad en la guerra y dos favorece a la burguesía inglesa los hacendados fueron los que se opusieron terriblemente a Cáceres porque de cierta manera también representaba el sabor popular de los campesinos donde los campesinos iban tomando mayor fuerza y en algún momento histórico iban a retomar iban a reposeer iban a reconseguir iban a conseguir sus tierras usurpadas por los terratenientes y tres ¿de qué manera interpreta la postura de Cáceres en ambas imágenes? a ver ¿cómo lo ves a Cáceres en ambas imágenes? a ver respuesta chicos hoy día están hablando muy poco a ver respuesta a ver ¿cómo lo ves a Cáceres en ambas imágenes en la primera imagen él se representa como un militar y él se representa como un político eso muy bien eso ya excelente muy bien buen ojo buen ojo chicos entonces uno se representa como un militar y dos como político muy bien buen ojo chicos buen ojo buen ojo ya militar y político ya muy bien muy bien muy bien muy bien listo ya avanzamos ya seguimos resolviendo borro listo ay 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 a ver chicos ¿quién quiere leer este discurso tan emotivo? alguien que tenga una voz así pero bastante clara que lea muy muy bien a ver ¿quién me puede ayudar leyendo? ¿quién me ayuda leyendo? a ver a ver ¿quién? ¿quién dijo yo? yo ya Renzo tú mismo eres Renzo te escucho fuerte y claro vamos Renzo con voz de militar Renzo en el Politeama señores los que pisan el umbral de la vida se juntan hoy para dar una lección a los que se acercan a las puertas del sepulcro la fiesta que presenciamos tiene mucho de patriotismo y algo de ironía el niño quiere rescatar con el oro lo que el hombre no supo defender con el hierro los viejos deben temblar ante los niños porque la generación que se levanta es siempre acusadora y juez de la generación que desciende niños sed hombres madurad a la vida porque ninguna generación recibió herencia más triste porque ninguna tuvo deberes más sagrados que cumplir errores más graves que remediar ni venganza más justas que satisfacer en la orgia de la época independiente vuestros antepasados bebieron el vino generoso y dejaron las heces siendo superiores a vuestros padres tendréis derecho a escribir el bochornoso epitafio de una generación que se va manchada con la guerra civil de medio siglo con la quiebra fraudulenta y con la mutilación del territorio nacional si en estos momentos fuera oportuno recordar vergüenzas y renovar dolores no acusaríamos a unos ni disculparíamos a otros quién puede arrojar la primera piedra la mano brutal de chile despedazó nuestra carne y machacó nuestros huesos pero los verdaderos vencedores las armas del enemigo fueron nuestra ignorancia y nuestro espíritu de servidumbre por eso cuando el más oscuro soldado del ejército invasor no tenía en sus labios más nombre que chile nosotros desde el primer general hasta el último recluta repetíamos el nombre de un caudillo éramos siervos de la edad media que invocamos al señor feudal muchas gracias renzo a ver rápidamente que entendieron por este texto que que entendieron por este texto que querían hacer recuperar el tarapacá ya ya puede ser a ver otra idea otra idea chicos a ver qué entienden por este texto es un texto muy poético es un texto ¿sabes quién le escribió? González Prada Manuel González Prada va a escribir el discurso en el Politeama y va a ser un texto muy poético ya miren les pido solamente dos minutos de atención ¿sí? dejen todo lo que están haciendo y prestenle mucha atención lo voy a leer y quiero que ustedes me digan qué entienden lo voy a volver a leer de nuevo gracias Renzo por leer ¿sí? discurso en el Politeama pero presta atención a las metáforas que tiene Manuel González Prada él es un poeta recuerda así que usa muchas metáforas señores los que pisan el umbral de la vida umbral es puerta los que pisan el umbral de la vida se juntan hoy para dar lección a los que se acercan a las puertas del sepulcro los que van a morir los que ya descienden las viejas generaciones las nuevas generaciones los que hoy pisan el umbral de la vida se juntan para dar lección para enseñarles a los que se están yendo a esa vieja generación que le tocó defender nuestra patria en la guerra con Chile eso nos está diciendo Manuel González Prada la fiesta que presenciamos tiene mucho de patriotismo y algo de ironía de contradicción la fiesta que están presenciando en ese momento nos dicen es muy patriótica pero esto es muy contradictorio cuando el Perú ha sido patriota si en la guerra con Chile perdimos por no ser patriotas por eso dice y algo de ironía mira y esta metáfora es muy bella el niño quiere rescatar con el oro lo que el hombre no supo defender con el hierro los viejos deben temblar ante los niños porque la generación que se levanta es siempre acusadora y juez de la generación que desciende es realmente poético Manuel González Prada el niño quiere rescatar con el oro lo que el hombre no pudo defender con el hierro con las armas los viejos las personas que estuvieron a cargo de la defensa del país los viejos deben temblar ante los niños porque la generación que se levanta las nuevas generaciones de jóvenes como nosotros es siempre acusadora y juez de esa generación que desciende es decir los jóvenes de esa época no están dispuestos a criticar todo lo mal que se ha hecho y se ha construido nuestra república están dispuestos a criticar y a luchar contra esas generaciones que han ocasionado que nuestra república esté como esté y después porque hay mucho texto después niños sed hombres madurata la vida porque ninguna generación recibió herencia más triste porque ninguna tuvo deberes más sagrados que cumplir errores más graves que remediar ni venganzas más justas que satisfacer mira la burla de González Prada a Francisco Bolognesi es una burla pero tremenda mira niños sed hombres madurata la vida no Manuel González Prada está llamando a los jóvenes a asumir el país a tomar las riendas del país a tomar el toro por las astas porque ninguna generación recibió herencia más triste es decir esa generación nueva lamentablemente ha recibido todo lo malo que ha dejado esa generación antigua que ha hecho que nuestro país se encuentre como se encontraba en ese momento porque ninguna generación tuvo deberes más sagrados que cumplir es una burla Francisco Bolognesi es una burla Francisco Bolognesi porque ninguna generación tuvo deberes más sagrados que cumplir errores más graves que remediar ni venganzas más justas que satisfacer no es orgía es orgía en la orgía de la época independiente y es una burla tremenda a los presidentes de la república después de la independencia la orgía todo ese escándalo golpes de estado guerras civiles corrupción escándalo de la deuda interna guerra civil de Castilla etcétera un escándalo la orgía de la época independiente vuestros antepasados bebieron del vino generoso y dejaron las heces es tremendo te está diciendo nuestros antepasados los presidentes los gobernantes las clases dominantes se han llevado todo lo bueno han usurpado todo el dinero que pasó en el guano y a nosotros a las nuevas generaciones que nos han dejado las heces nos han dejado todo lo peor supuestamente González Prada siendo superiores a vuestros padres los niños los jóvenes siendo superiores a vuestros padres tendréis derecho para escribir el bochornoso epitafio de una generación que se va mira siendo superiores a vuestros padres González Prada está llamando a que los jóvenes tomen conciencia y critiquen esas malas acciones de las generaciones anteriores tendréis derecho solamente de esa manera criticando a la generación anterior vas a tener el derecho de escribir el bochornoso epitafio la última o la escritura en el sepulcro el epitafio de una generación que se va manchada con la guerra civil de medio siglo coalición nacional con la quiebra fraudulente y con la mutilación del territorio nacional si en estos momentos fuera oportuno recordar vergüenzas y renovar dolores no acusaríamos a unos ni disculparíamos a otros quien pudo arrojar la primera piedra no importante González Prada dice no te pongas de lado de unos ni de otros porque al fin y al cabo todos tienen la culpa todos tienen la culpa eso es lo que nos está diciendo Manuel González Prada si en este momento fuera oportuno recordar vergüenzas y renovar dolores no acusaríamos a unos ni disculparíamos a otros quien puede arrojar la primera piedra la mano brutal de Chile despedazó nuestra carne y machacó nuestros huesos pero los verdaderos vencedores mira esto es importantísimo pero de repente lo más importante de todo el texto pero los verdaderos vencedores las armas del enemigo fueron nuestra ignorancia y nuestro espíritu de servidumbre vivimos en una sociedad semifeudal donde los campesinos son siervos de los hacendados y nuestro espíritu de servidumbre por eso cuando el más oscuro soldado del ejército invasor no tenía en sus labios más nombre que Chile nosotros desde el primer general hasta el último recluta repetimos el nombre de un caudillo éramos siervos de la edad media invocábamos al señor feudal mientras Chile peleaba con un espíritu patriota donde no le importaba a quien sea el general sino peleaba por defender a Chile los soldados peruanos peleaban por defender a un caudillo Piérola por defender otro caudillo Lizardo Montero por defender otro caudillo Miguel Iglesias y no por un sentimiento nacional importante lo que dice Manuel González Prada muy importante para Manuel González Prada la arma principal de los chilenos fue la ignorancia y la servidumbre del propio peruano esa servidumbre que estaba siendo reproducida durante los años de la independencia que tuvo que acabar en el virreinato pero que no acabó y que se reprodujo esa servidumbre hasta esas épocas ¿no? te imaginas es importante ahora sí chicos ¿qué te pareció el texto? ¿cómo lo ves? ¿cómo ven el texto chicos? hay opiniones a ver ¿quién quiere opinar algo el texto? ¿qué entendieron por el texto? ¿están de acuerdo? ¿están en contra? ¿qué dicen ustedes? a ver nada chicos a ver identifica los errores pero ¿por qué los escribes si no entiendes? hay error por ejemplo un error ortográfico es muy loético el umbral de la vida se juntan hoy dice hoy con y no con esto es ya otro debate es otra discusión para Manuel González Prada no se debió usar la Y sino la Y latina se debió usar la Y latina y no se debió usar la G sino la J por eso generación se escribe con J no con G bueno esa es parte de los errores ortográficos pues de no son errores ortográficos de Manuel González Prada sino que él lo escribió así a propósito él sabía cómo se escribía pero él lo escribió así a propósito porque él estaba en contra pero más allá de los errores ortográficos claro más allá de los errores ortográficos el mensaje del texto cómo lo ves qué te parece a ver qué opinan ustedes chicos de que González Prada él dice que los chilenos ganaron la guerra debido a que ellos luchaban con patriotismo en cambio nosotros los peruanos luchábamos por defender a los presidentes a los generales claro a un caudillo a un caudillo militar muchas veces yo me acuerdo chicos que cuando leía González Prada este discurso en el Politeama yo tenía 13 años 14 años 13 años 13 años recién tenido fue uno de los primeros textos que yo leí así propiamente con interés y fue uno de los textos chicos que me generó mucho 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 sentimientos encontrados recuerdo porque si entendemos bien el mensaje chicos es un texto bien profundo es de un hombre bastante resignado es de un hombre bastante dolido por lo que le pasa al Perú y que pues está dispuesto también a cambiarlo para su época Manuel González Prada participó muy activamente en los sindicatos participó muy activamente del lado de los trabajadores y va a liderar muchas marchas muchas huelgas para conseguir por ejemplo la ley de ocho horas en el Perú pero más adelante lo veremos bueno les adelanto que el discurso en el Politeama va a ser uno de los textos para el periódico si uno de los textos ya bueno esta pregunta uno identifica dos errores ortográficos bueno bueno a ver generación usa la i en vez en vez de la y ya uno es con más generación con j y latina claro puede ser puede ser también escribe generación a ver ya puede ser escribe generación y no generación ya algo así puede ser chicos algo así pueden escribir pero bueno espero que les haya gustado ese texto es un texto que hace reflexionar muchísimo ya chicos que nos hace pensar mucho en la historia del Perú es un poeta a ver los niños ¿cómo cómo? es un poeta claro Manuel González Prada es un gran intelectual bueno no fue tan buen poeta tampoco que digamos no es tan reconocido como poeta pero sí un gran intelectual los niños giran rescatar con el oro lo que el hombre no supo defender con el hierro ¿qué hace a qué hace referencia el autor? que las viejas generaciones viejas generaciones no supieron defender al país y las nuevas quieren remediar el problema 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 ya muy bien chicos muy bien chicos ¿cuáles eran los problemas no? que los niños los jóvenes las nuevas generaciones tienen que remediar ¿cuáles son los problemas? a ver a ver ¿cuáles son los problemas? a ver evitar otra guerra evitar una guerra ya también Jimena recuperar el territorio nacional ¿sí o no? recuperar Tarapacá y muchos otros lugares que ellos dijeron que iban a entregar recuperar Tacna y Arica Tarapacá ya no se podía recordemos porque pasó definitivamente a Chile entonces sería Tacna y Arica ¿no? recuperar Tacna y Arica la corrupción en el gobierno de Cáceres ¿qué se incrementó? ¿qué se incrementó en el gobierno de Cáceres? los delitos aparte de eso con Inglaterra ¿qué pasó con Inglaterra? deudas deudas la deuda externa ¿qué más? la dependencia económica dependencia económica etcétera 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 comparte comparte con el autor la idea de que nuestra ignorancia y espíritu de servidumbre fueron las verdaderas armas del enemigo ¿qué dicen chicos? a ver ustedes ¿qué opinan? a ver Paolo ¿qué dice Paolo? a ver ya Jimena te escucho te escucho yo creo que sí que sí pero ¿por qué? ¿por qué sería? a ver porque a los chilenos solamente querían defender su país en cambio los generales y los que gobernaban los que gobernaban en ese tiempo solamente querían protegerse a sí mismos sus intereses ¿no? sus intereses y su economía de ellos claro 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 a ver Samira Samira ¿qué dice Samira? a ver Samira ellos solo querían sus intereses para ellos pero un poco egoístas ya un poco egoístas ¿no? y en la feudalidad pasaba eso ¿no? cada cada señor feudal defendía sus intereses ¿no? poliarquía se llamaba a ver ¿qué me dice Karen? a ver Karen a ver Karen ¿qué me dice? Karen ¿no está Karen? a ver Karen a ver respuesta de la cuatro está perdida profesor ya sí ya me di cuenta ya me di cuenta ya a ver Paolo a ver Paolo ya Paolo después vamos con Matías ya a ver Paolo a ver Paolo que nosotros no ¿estás perdido también Paolo? uy Paolo uy Paolo no es el que he perdido profe sino que no sé cómo expresarlo con las palabras correctas ay 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 a ver a ver a ver la ignorancia y la servidumbre ¿tú crees que fueron las armas de los chilenos? sí es una metáfora ¿no? su ignorancia nuestra ignorancia o la ignorancia ellos hicieron que nos seguimos que estemos ciegos ante la verdadera razón de la guerra podría ser podría ser y es una metáfora esos intereses claro es una metáfora también ¿no? la ignorancia y la servidumbre las armas de los enemigos con era lo que nosotros poseíamos es una metáfora ¿no? claro entonces vamos a colocar así y así uy ¿qué pasó? sí porque no existía un espíritu sí porque no existía un espíritu nacional recuerda lo que dijeron ustedes el Perú no luchaba por defender al país sino por defender los intereses de cada grupo social ¿ya? sí porque no existía el espíritu nacional sí porque no existía el espíritu nacional ¿ya? muy bien entonces para avanzar e ir adelantándonos un poquito nos vamos al siguiente tema ya para ir nivelándonos mejor dicho al siguiente tema el siguiente tema que sería la guerra fría ¿sí o no? que sería la guerra fría excelente chicos excelente a ver en primer lugar recapitulemos surge el imperialismo en el siglo XX siglo XIX finales siglo XX imperialismo los países imperialistas entran en pugna guerra mundial por el reparto del mundo un nuevo reparto del mundo primera guerra mundial viene revolución rusa 1917 febrero febrero con los mencheviques y octubre con los bolcheviques los mencheviques no querían entregar el poder a los trabajadores a los soviets no querían Lenin va a criticar eso y va a exigir el poder para los trabajadores y Lenin va a asumir el poder a ver disculpen Lenin va a asumir el poder y va a instaurar el primer estado obrero campesino del mundo y de la historia el primer estado obrero campesino en otras palabras va a instaurar el primer estado socialista propiamente socialista propiamente socialista el primer estado ¿cómo Christopher? el primer estado socialista o el único estado socialista ah Christopher me has hecho pero la pregunta del millón ¿no? una pregunta compleja la guerra fría era una guerra entre Estados Unidos y la Unión Soviética ¿no? eso 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 claro Christopher me acaba de hacer una pregunta muy compleja profesor es el primer estado socialista pero ¿acaso no podría ser también el único? ¿no había otros estados socialistas en la historia? sí sí han habido muchos otros pero pero bajo la línea propiamente de Lenin que sería la línea marxista muy pocos muy pocos estados socialistas por ejemplo ahora en Venezuela no es un estado como la Unión Soviética no es así porque en Venezuela no se le entregó el poder a los trabajadores ¿no? por ejemplo en Corea del Norte por ejemplo es un estado distinto no es como la Unión Soviética ¿no? no es como la Unión Soviética de repente la que más se acercó a la Unión Soviética fue la China de Mao Zedong pero tras la muerte de Mao también la línea política de China también va a cambiar mucho pero bueno buena pregunta Christopher buena pregunta y eso ¿sabes a qué nos invitan? a estudiar más a ver a ver ¿no? y comparar los estados en el mundo ¿ok? pero bueno según la guerra mundial el mundo va a quedar devastado social y económicamente ¿no? como el mundo va a quedar devastado se va a que el mundo va a quedar devastado ¿por qué? ¿por qué quedó el mundo devastado? yo quiero que tú me respondas ¿por qué quedó el mundo devastado? porque en la segunda guerra mundial lucharon demasiados países ya pero ¿qué tipo de guerra es la segunda guerra mundial? gas tóxicos bombas nucleares claro claro es una guerra pues imperialista donde se usan bombas nucleares armas de otro nivel ¿sí o no? es decir ¿la segunda guerra mundial es una guerra económica o no chico? ¿qué guerra no es económica? ah buena pregunta ¿no? o buena burla ¿no Christopher? ¿qué guerra no es económica profesor? ¿qué guerra no es económica por eso importante bien bien es que es difícil casi ninguna guerra ha sido económica todas las guerras han sido económicas y por el poder ¿sí o no Christopher? ¿no? claro bien bien Christopher buena intervención en eso además de los territorios no hay más razón para pelear no sé claro entonces claro claro desde la antigüedad incluso Christopher entonces el debacle del mundo se dio a causa de esta segunda guerra mundial que era una guerra de carácter imperialista el fascismo y el nazismo ¿no? este en Alemania y en Italia van a impulsar esta guerra ellos también van a buscar otro reparto del mundo ya no te confundas ya no te confundas de que el nazismo signifique nacional socialismo nacional socialismo o sea nazismo significa nacional socialismo entonces muchos dicen profesor entonces Hitler fue socialista no Hitler fue todo lo contrario porque Hitler persiguió mató y torturó socialistas muchas veces bajo el discurso de que eran judíos muchas veces bajo el discurso de que eran judíos recuerda Carlos Marx ¿acaso no fue judío? Carlos Marx fue judío ¿no? Carlos Marx fue judío bueno el mismo Hitler era judío pero bueno entonces bajo ese discurso también va a perseguir a muchos socialistas ¿no? y no va a ser por ejemplo Hitler lo que se hizo en la Unión Soviética no le va a entregar el poder a los trabajadores es que las intenciones de Hitler no era pues un socialismo sino era implantar un estado nacionalista por eso escúchame no te confundas no confundas nacionalismo nacionalismo con socialismo no confundas son cosas distintas de hecho el socialismo que plantea por ejemplo Marx es muy distinto él dice no hay que caer en el discurso nacionalista sino hay que ir por el internacionalismo de los trabajadores porque todos tienen las mismas condiciones en el mundo todos son explotados en su sistema económico pues hay que ser internacionalista por ejemplo ahora se confunde mucho hay un error ahí de confusiones de conceptos pero así entremezclados es toda una chanfaina parece ese plato siete colores ahora la política porque dice acá, acá, por acá que esto es esto que esto es otro no, no, no por ejemplo el discurso de Isaac Humala don Isaac Humala ¿qué tipo de discurso es? ¿has escuchado Isaac Humala ¿no? ¿sabes quién es Isaac Humala chicos? el hermano de Ollenta Humala el papá el papá de Ollenta Humala ¿qué decía él? vamos a recuperar a Arica y Tarapacá con el fusil en la mano perdone la palabra así lo dice él y con los testículos en la otra eso es lo que decía ese es un discurso socialista o es un discurso nacionalista nacionalista entonces el partido que fundan ellos es el etnocacerismo ¿te das cuenta? entonces ahora el problema el problema actual ah ya no te preocupes Eric no te preocupes no te preocupes dale dale Eric quiso decir con los testículos en la otra claro él dice así es que es también un discurso bastante machista ¿no? o sea el testículo representa la virilidad entonces por lo tanto solamente con la virilidad podemos recuperar este Arica y Tarapacá o sea no con la ayuda de la mujer es un discurso también un tanto machista entonces el etnocacerismo por ejemplo no es un discurso socialista sino un discurso nacionalista ¿te das cuenta? ya pero bueno Cuba por ejemplo Cuba también es otro problema grande Cuba dicen es un país plenamente socialista otros dicen no Cuba se acercó al socialismo que se estableció en la unión soviética pero no era como ese era muy distinto hay debates de eso chicos ustedes ya más adelante van a poder investigar estudiar más ¿ya? ahora nos concentramos en el tema segunda guerra mundial el Perú el Perú que se llaman el mundo queda devastado pero el mundo ¿por qué queda devastado? por la guerra imperialista por la guerra de intereses capitalistas la guerra de intereses capitalistas entonces por eso el mundo va a quedar devastado ante ese panorama ¿quién se presenta como una posibilidad chicos? el otro sistema antagónico ¿cómo se llama? ya la URSS ¿pero qué representaba la URSS? el socialismo eso el socialismo ellos se definen de manera distinta ya la URSS se va a definir como el socialismo científico no utópico sino científico entonces la URSS se va a presentar como una posibilidad y los países de Europa van a quedar devastados solamente queda un país en el mundo que puede hacerle frente a esta potencia roja ¿cómo es? ¿cómo se llama ese otro país? Estados Unidos Estados Unidos ¿pero qué pasó? la Unión Soviética y Estados Unidos habían llegado a otros niveles jamás imaginados jamás imaginados jamás imaginados un desarrollo tecnológico jamás imaginado ¿ya? y si esta guerra estallaba entre la Unión Soviética y Estados Unidos muchos decían que iba a ser probablemente el fin del mundo porque iba a ser una guerra nuclear una guerra nuclear y ya se había demostrado el poder de las bombas nucleares y esas bombas nucleares y esas bombas nucleares solamente estaban en su proceso de desarrollo imagínate veinte años después cuando ya había mucha más tecnología ¿a qué nivel hubiera podido llegar esa guerra? ¿a qué nivel hubiera podido llegar esa guerra? ¿ok? o sea la guerra fría es un periodo ¿no? de treinta y seis años ¿no? del cuarenta y cinco perdón cuarenta y seis al noventa y uno ¿no? donde el mundo va a estar polarizado literalmente lo digo la mitad del mundo va a estar con la Unión Soviética y la otra mitad del mundo con el capitalismo estadounidense norteamericano pero en este proceso de la Unión Soviética en la década de los sesenta aparece un país un país que empieza a dar una revuelta en el mundo y en el desarrollo de la guerra fría también ¿cómo se llama este país? un país grandote inmenso Rusia no, Rusia está dentro de la Unión Soviética el país de los jaladitos China Polonia China 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 y China va a ir luchando primero contra los japoneses y Mao Zedong va a ganar va a ganar va a ganar la guerra a los japoneses ¿no? y va a instaurar la República Popular China algunos lo llaman China Popular que va a ser después la segunda potencia socialista China se va a industrializar pero así de rápido papá la Unión Soviética también en su momento se industrializa así de rápido y el capitalismo también empieza a tambalear a tambalear y en ese proceso el mundo se envía esa acción capitalista de la colonización imperialista ¿ya? en ese momento década de los 50 década de los ya termino la idea termino la idea ¿ya? década de los 50 década de los 60 toda la colonización que había hecho en África principalmente Inglaterra Francia ¿no? y también Estados Unidos y después en parte de Asia también va a empezar a tambalearse estos países representantes del capitalismo van a empezar a tambalearse ya van a empezar a tambalear 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 y se producen una serie de guerras por la independencia nacional así como en el Perú nos independizamos en 1821 los países africanos se van a ir independizando en 1950 1960 el mundo se va a descolonizar y es otro golpe duro para el sistema también capitalista todo apuntaba pues de que el comunismo iba a ganar pero después esto cae y el capitalismo asciende hasta llegar a lo que estamos el día de hoy que es una etapa para algunas nuevas que lo conocen como la globalización otros dicen que no es una continuación del imperialismo eso está en debate te escucho Christopher el Perú toda la vida fue un país aliado de Estados Unidos nunca el Perú tuvo un gobernante socialista jamás nunca tuvo un gobernante socialista nunca el Perú siempre fue del lado primero de Inglaterra hasta el gobierno de la guía y de la guía para adelante hasta el día de hoy con el gobierno estadounidense con el estado norteamericano por verdadero apoyo por miedo por verdadero apoyo porque el Perú siempre ha sido un país capitalista el Perú nunca fue un país socialista fue un verdadero apoyo Estados Unidos implementó bases militares también en el Perú y en Sudamérica Estados Unidos mandó una serie de planes el plan Alpro Alianza por el Progreso donde va a financiar el golpe de estado por ejemplo de Velasco Alvarado Estados Unidos va a financiar el golpe de estado de Pinochet en Chile Estados Unidos va a financiar el golpe de estado en Argentina de Videla a Isabel Perú Estados Unidos va a financiar el golpe de estado de Uruguay por ejemplo etcétera 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 en Brasil también Estados Unidos va a hacer un proyecto el proyecto Camelot o el proyecto Camelot le dicen pero es Camelot el proyecto Camelot donde se va a encargar Estados Unidos de investigar dónde estaban pues las guerrillas más importantes de América del Sur y que querían instaurar un estado socialista y la va a reprimir también entonces es parte de la guerra fría todo este proceso Pinochet no fue por gusto sino Pinochet tiene una razón histórica evitar evitar de que Chile se transforme en un país socialista claro porque Pinochet le da el golpe de estado al gobernante socialista Salvador Allende Salvador Allende por ejemplo ¿ok? Salvador Allende en Argentina pasó algo parecido ¿no? Perón con su esposa Isabel Perón tenía no una tendencia socialista no sino una tendencia más liberal pero eso tampoco estaba ajustado a los planes estadounidenses y le van a dar golpe de estado Rafael Videl y en el Perú también va a aparecer algo muy parecido porque en el Perú se va a ir formando ¿no? entre los campesinos un momento revolucionario donde aparece un señor llamado Hugo Blanco y va a organizar a los campesinos y se va a necesitar reprimir esas por ejemplo movilizaciones nacionales y va a financiar el golpe de estado de Juan Velás Colvarado ¿te das cuenta? todo esto es parte de la guerra con Chile perdón ya me confundí de la guerra fría ¿América es un continente capitalista? ¿Cómo, cómo? ¿América podría considerarse un continente capitalista? plenamente capitalista todos los países de América son propiamente capitalistas en excepción de algunos ¿no? en excepción de algunos por ejemplo el de Cuba ¿no? el de Cuba de repente la excepción pero los demás son países completamente capitalistas y el único país socialista que queda ahora pues es muy difícil ¿no? de repente sería Corea del Norte pero está muy alejado ya del socialismo que se planteó en la Unión Soviética la República Popular China se alejó mucho del socialismo que planteó Mao Zedt es un problema pero grave eso es parte de la realidad mundial entonces yo les sugiero a ustedes que leen y investiguen bastante sobre eso ¿cómo, cómo? ¿algún día será todo capitalismo? de hecho casi gran parte del mundo es un mundo plenamente capitalista ¿no? es un mundo plenamente capitalista ¿no? donde predomina el capitalismo en su máxima expresión ¿no? y las crisis económicas también se caracterizan en este sistema económico en el capitalismo por eso yo les mandé investigar cuáles eran cuáles eran las causas de que las crisis económicas en el capitalismo sean cíclicas ¿te acuerdas? ¿te acuerdas que te mandé esa tarea? sí ya espero lo hayas investigado muy bien bueno guerra fría polarización del mundo ya socialismo versus capitalismo ya tú sabes el discurso en 1991 va a caer la Unión Soviética fin de la Unión Soviética Mijail Gorbachev presidente de la Unión Soviética va a disolver la Unión Soviética y va a formar y se va a formar después ¿no? la Federación Rusa ¿no? donde ya ahora va a ser el líder Vladimir Putin ¿no? o Putin ¿no? Vladimir Putin ¿ya? pero después de la disolución de la Unión Soviética veamos ¿qué es la guerra fría? es un periodo de tensión político-militar entre Estados Unidos y la Unión Soviética por la hegemonía del mundo periodos de la guerra fría acá no sé por qué se ha borrado acá habían más cosas pero lamentablemente se borró bueno la guerra fría va a comenzar en la Unión Soviética con el gobernante Stalin Stalin va a proyectar los planes quinquenales y va a industrializar toda Rusia va a industrializar toda Rusia va a industrializar toda la Unión Soviética un enorme desarrollo económico con Stalin y un enorme desarrollo tecnológico se van a sentar las bases para el despegue tecnológico de la Unión Soviética ya la segunda etapa va a ser el abandono del socialismo en la Unión Soviética en la Unión Soviética va a llegar un periodo donde se va a abandonar el socialismo donde se va a restaurar el capitalismo ¿por qué profesor? porque estaba perdiendo el socialismo porque estaba bueno en este periodo el socialismo estaba llegando a su máxima expresión después de nuevo la cámara la cámara a ver listo después después no de eso se va a restaurar el capitalismo y va a terminar la guerra fría con el fin de la Unión Soviética fin de la Unión Soviética ¿ya? fin de la Unión Soviética ¿quién va a regresar el capitalismo a la Unión Soviética? Khrushchev Nikita Khrushchev ¿ya? Nikita Khrushchev ¿ya? ¿y quién va a disolver la Unión Soviética? este personaje llamado Khrushchev Khrushchev mira cuando el socialismo es abandonado en la Unión Soviética el capitalismo entra en auge en el mundo el capitalismo empieza a aumentar 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 y empieza a tener cada vez más poder mira la guerra fría chicos se va a dar en varios planos tecnológico y científico bélico cultural ideológico ¿tú has visto Rocky chicos? ¿ustedes han visto Rocky? ¿sí? ¿han visto creo que Rocky 4 Rocky 5 Rocky 6 no sé donde pelea con el ruso donde pelea con el ruso ¿sí lo has visto? sí ya mira si tú ves acá tú ves acá en primer lugar ¿quién vence en esta pelea? Rocky como siempre Rocky como siempre bueno Rocky siempre vence pero si tú ves acá muy detalladamente tú te das cuenta que en el show ruso ¿qué hay? acá mira te lo voy a señalar te lo voy a señalar ¿dónde está? ¿correr de la Unión Soviética? claro está la Unión Soviética de la Unión Soviética entonces de manera chicos de manera simbólica ¿qué está representando esto? ¿qué está representando esto? ¿qué está representando esto? Soviética la Unión Soviética no, no, no ya pero y a Rocky le gana al ruso ¿qué está representando esto? de manera simbólica Estados Unidos le gana ¿cómo Estados Unidos gana y destruye la Unión Soviética? eso Estados Unidos le está ganando a la Unión Soviética y no solo le está ganando también lo va a un cuñado como se señaló el personaje pensé que se refería a la Unión Soviética que él representa a la Unión Soviética ya Eric no te preocupes Eric no te preocupes no te preocupes ya Eric vaya no te preocupes encárgate de ese problema sí ya muy bien entonces esta película Rocky simboliza la victoria de Estados Unidos sobre la Unión Soviética ¿tú has visto a Rambo? ¿tú has visto a Rambo? yo sí ya en Rambo este ¿contra quién pelea? no me acuerdo ya pelea contra soldados rusos soldados soviéticos también está representando la victoria de Estados Unidos sobre la Unión Soviética ya en el plano cultural ¿tú has visto los dibujitos muchos películas muchos dibujitos Looney Tunes este de los de Disney todo eso representa el capitalismo representó el capitalismo y te voy a mostrar uno acá muy importante ¿ya? préstame atención te voy a mostrar algo acá muy importante para que te des cuenta para que te des cuenta ¿ya? que toda película tiene una carga ideológica chicos toda película toda película tiene una carga ideológica ¿no? porque ¿quién hace una película? lo hace un hombre con ideas ¿no? con una posición política ¿ya? entonces es importante ¿ya? así vendía mira en primer lugar vamos a ver el video donde este Estados Unidos vendía el capitalismo la forma en cómo lo vendía después vamos a ver el video cómo la Unión Soviética se burlaba del capitalismo ¿ya? a ver ¿se está viendo la pantalla? no no ¿se ve? no a ver ¿ahora? ahora sí sí ya escuchen ya 3, 2, 1 ya meet Joe the king of the workers of the world hi folks Joe Joe's the king because he can buy more with his wages than any other worker on the globe now what makes it possible for Joe to earn such a good living he's no smarter than workers in other countries are you kidding he's no stronger than workers in other lands oh yeah well just watch me just because Joe's an American doesn't mean yeah well being an American is the best thing in the oh my back sure being an American is great but how could you be superior to any foreigner when you or your folks might be any one of a dozen different races or religions so if you're no Superman it must be the American way of doing things that makes you the luckiest guy in the world I don't think I'm so lucky you don't well let me show you hey what's that gadget television no it's a time machine just pull that lever we'll see how people worked a hundred years ago hey this I like oh that's too far back try again we want to stop at 1850 who's the character that's your grandfather Joe oh he had to work 69 hours a week to earn a living because he had only inexpensive hand tools and his own strength to help him make things your grandfather was a powerful man yet his strength equaled only one tenth of a horsepower you have hundreds of horsepower in this costly giant of a machine to multiply your strength and efficiency a thousand times this makes it possible for you to earn more than any worker in history and still have leisure time each day to enjoy life so I'm lucky but what about the rich guy who does nothing while I do the work true there are rich people who contribute nothing and there are poor people who contribute the same but most of the invested capital that buys the tools you use comes from your fellow Americans 40 million of us have money in the banks 70 million of us own insurance policies over 15 million of us invest savings in corporation stocks and bonds which help to finance industry each year the people of America invest billions of dollars to create new plants and equipment this invested capital buys the tools which make a man's labor worth more because he produces more in China for example where there is practically no capital available for investment in plants or tools a man's labor is not worth very much a coolie takes 10 days to move 10 gallons of kerosene 100 miles at a freight cost of 10 cents a gallon an American railroad worker takes only 2 hours to move 100,000 gallons of kerosene 100 miles at a freight cost of 1 cent a gallon the coolie makes 10 cents a day an average American railroad worker makes 10 dollars a day or 100 times more than the coolie the average railroad worker has the benefit of a 20,000 dollar investment in equipment the Chinese coolie's equipment is worth only 10 cents with constant improvement in expensive tools and the skill to use them the value of any man's labor can be multiplied many times naturally the people in this country who invest their yeah chicos se dan cuenta la propaganda de este periodo este capitalista interesante la propaganda por eso el comunismo no funciona ajá mira ahora acabamos a ver la propaganda de la Unión Soviética hey probablemente os suene el Winnie the Pooh comunista esta no este video no es ahí aquí está aquí está propaganda soviética anti-norteamericana ya anti anti-norteamericana sí chicos es todo un periodo vamos a ver el lecánomas en el perro millonario ya vamos a ver el lecánomas el perro millonario atención atención vamos a adelantarlo voy a perder el grano dale богатая старуха в одной стране жила богатая старуха внезапно умерла остался без хозяйки угрюм и одинок, такой же как хозяйка пороистый бульдог имела та старуха племянников родных, а также по закону наследников иных имела та старуха солидный капитал когда же делить наследство? Советный час настал наследники узнали к позору своему, что все, увы, досталось бульдогу одному не могут адвокаты за это отвечать, законно завещание есть подписи печати он в клуб миллионер записан как бамкир Bueno, lamentablemente lo veríamos todos Pero no nos da el tiempo No va a ganar el tiempo Miren, y justamente La propaganda funcionó La propaganda funcionó, ¿no? ¿Se dieron cuenta cómo la propaganda funciona rápidamente En cada uno de nosotros? Es parte de la propaganda Que hay tanto en los sistemas que hay Por ejemplo, alguien me dijo rápidamente Por eso el profesor del sacerismo no funciona La propaganda está funcionando Profesor, pero miren cómo es el otro Cómo tratan a los trabajadores La propaganda está funcionando Así se manipulaba A las personas En los años 50, 60, 70, 80 Con propagandas Con películas Con comerciales Etcétera Por eso la Guerra Fría No fue solamente un conflicto bélico Fue un conflicto cultural Un conflicto ideológico Donde las ideas se repartían A través de los dibujos A través de los dibujos Las ideas se repartían A través de las películas Las ideas se repartían A través de la serie De las novelas ¿Se dan cuenta? Por eso cuando A partir de ahora Cuando veamos películas Veamos cuál es el mensaje En sí de la película Porque no hay película inocente Toda película Siempre tiene un trasfondo Siempre Todo dibujo Todo siempre tiene un trasfondo Sea ideológico Sea político Sea económico ¿Ya? Interesante Ya interesante Me gusta ver cómo algunos sí Y otros no Ya ahí se ve cómo la propaganda En sí funciona muy rápidamente Cómo la propaganda funciona Muy rápidamente Sin decir nada Y con tan solo ver La propaganda funciona Es muy efectiva Por eso la propaganda Por eso la prensa Es esencial muchas veces ¿Ya chicos? También hubo una carrera Tecnológica A ver Hubo una gran carrera Tecnológica ¿No? Y van a convencer ¿Qué quiere decir La propaganda? No te entiendo A ver tu pregunta A ver ¿Qué quiere decir? ¿Cuál? Te escucho Te escucho No entendí bien tu pregunta No entendí lo último Tu última palabra Hola, hola Bueno, no está Creo, se retiró No sé Ya bueno Continuamos Ya continuamos Entonces La guerra fría Se da en distintos planos Tecnológico Y científico A la carrera espacial La Unión Soviética Va a mandar primero Al primer ser vivo Y después va a mandar Al primer astronauta Y después Estados Unidos Va a llegar a la luna Mira Va a llegar hasta ¿Cómo, cómo? Ya Va a llegar hasta tal punto La guerra espacial Por ejemplo Porque Los estadounidenses Van a prohibir El ingreso De los astronautas Soviéticos No a su país Van a prohibir El ingreso Es que había La carrera Chicos La guerra fría Fue por todo bando Chicos Fue tecnológico Científico Quien preparaba Las mejores armas Una carrera armamentista Una carrera bélica ¿No? La guerra fría Chicos Se manifestó En todo plan Cultural Ya te dije Películas Dibujos animados Novelas Series Música La música también Tenía mucha carga Política Por ejemplo Está esta música De Toto África ¿No? Que hablaba De la descolonización Del mundo Por ejemplo Incluso El propio John Lennon También Que en algún momento Va a tomar partido ¿No? Por estas disputas Entre socialismo Y capitalismo ¿Te das cuenta? Entonces No es un problema Tan sencillo Era un problema Grande Ideológico Había agitación Y difusión Del comunismo Y el capitalismo En todo su Esplendor En todo su Esplendor Ya Muy bien Muy bien Muy bien Mira El origen De la guerra fría La vamos a encontrar En la conferencia De Yalta y Postam Donde Churchill Va a denunciar A la Unión Soviética De crear una cortina De hierro De una cortina De hierro Que va a querer Sepultar el capitalismo Entonces ¿Qué dice Churchill? Si ellos crean La cortina de hierro Nosotros formemos El telón de acero Formemos el telón De acero Y mira Así estaba el mundo Aunque no lo creas Así estaba el mundo Todo lo azul Todo lo azul Era el bloque Capitalista Y todo lo rojo Era el bloque Socialista Comunista ¿Te imaginas Cómo estaba el mundo? Estaba totalmente dividido Totalmente dividido Entonces el problema No es tan sencillo Chico De decir Sí No Era más complejo Mira Todo el mundo Dividido Prácticamente Si iniciaba una guerra ¿Te imaginas La magnitud De esta guerra? Iba a ser Una guerra de magnitud Nunca antes vista Incluso Si ahora se inicia Una guerra Va a ser Una guerra de magnitudes Nunca antes vista ¿No? Nunca antes vista Y ahora sabemos Que hay mayor presión Militar ¿No? De parte De Estados Unidos En el Medio Oriente ¿No? Con Joe Biden ¿No? ¿No? Pero bueno Ya Acontecimientos Vamos a ver la segunda parte De la guerra fría De la guerra fría Por eso no hay mucho Que profundizar Sino lo general ¿Ya? En la parte económica Estados Unidos Va a elaborar El plan Marshall Y la Unión Soviética El plan Molotov ¿No? La Unión Soviética También va a crear Un gran mercado Que va a ser La Comecom ¿Sí? La Comecom ¿Ok? Esto principalmente Para prestar dinero Para que los países europeos Se reconstruyan Se reconstruyan En el bloque militar Se van a formar bloques Para iniciar una guerra Estados Unidos Va a formar la OTAN La Organización del Trasatlántico Y La Unión Soviética Acá debe decir Unión Soviética Va a formar El Pacto de Varsovia No va a firmar un pacto Con todos los países Que están acá de rojo Mira Todos los países de rojo Van a firmar un pacto Para En caso Que estalle la guerra También asuman la guerra ¿No? También asuman la guerra Político En la parte política Se va a dividir Alemania Y se va a producir La de estalinización ¿No? O sea Eliminar todo lo que hizo Stalin en la Unión Soviética En este periodo En este periodo La Unión Soviética Va a ir abandonando El socialismo Alemania se divide en cuatro Pero después va a ser Dividido solo en dos República Federal Alemana Bloque Capitalista Y República Democrática Alemana Bloque Comunista Socialista ¿Ya? Y en Ciencia y Tecnología Creación de Armas Nucleares ¿Ya? Ah ya ¿Qué quería decir El anuncio del millonario? Quería decir lo siguiente Quería decir lo siguiente Quería decir pues Que las clases dominantes Bueno según el discurso Este del video Que las clases dominantes Pues Despilfarran su dinero A costa De que muchas clases En pobrecidad Lo necesiten ¿No? Eso es lo que quiere decir El video Y que también Que la industrialización No es No se da solamente En el bloque capitalista Sino también En el bloque socialista La Unión Soviética Era un país muy industrial ¿No? Entonces ese es más o menos El mensaje La propaganda La intención Después yo le voy a dejar Varios videos Sobre esa propaganda Capitalista y comunista En su plataforma Del colegio Tales Interesante ¿No chicos? Interesante Cómo se estaba disputando El mundo entero ¿No? Todo el mundo estaba fraccionado En dos El Perú El Perú Profesor ¿Cómo estaba? También fraccionado También fraccionado El Perú El Perú También se encontraba Fraccionado Acá en el Perú También se fraccionó ¿No? La población Gran parte de la población Durante muchos años Apostaron Apostaron Por el camino Socialista Pero muchos otros También apostaron Por el camino Capitalista ¿Te das cuenta? El mundo se había dividido Entonces no es cuestión Chicos Sencilla Era una cuestión Muy complicada Era un periodo Muy álgido Era un periodo Muy álgido ¿Ya? Periodo muy álgido Donde todo el mundo Estaba a leer Y donde todo el mundo Deseaba de que no estalle La guerra De que no estalle La guerra De que la guerra Se mantenga así Tal como está Fría Estática Por eso la metáfora Guerra fría ¿No? Una guerra que nunca va A estallar ¿Ya? Sí Jimena Gracias por pasarme la voz Ya acabó la clase ¿Sí chicos? Interesante ¿No? Ver cómo es Yo les voy a dejar Ahí algunas películas Les voy a dejar Algunos Alguna propaganda Les voy a dejar Por ejemplo Los libros También que se producieron Habían muchos libros Que promovían El socialismo Otros que promovían También el capitalismo Chicos La guerra fría Era un periodo De polarización Total del mundo El mundo estaba polarizado Y eso se presentaba Y eso se presentaba En universidades Colegios Institutos Entre los profesores En todo el mundo Chicos Se había polarizado A tal punto El mundo ¿No? Que la disputa Siempre estuvo tan alerta De comenzar Y todos O derecha O izquierda De la misma manera No en ese momento Fue un periodo Bastante álgido Chicos Entonces Bueno Ya para acabar El periódico No se va a hacer De historia universal Se va a hacer Solamente De historia del Perú Solamente Historia del Perú No de historia universal ¿Sí? Historia universal Vamos a dejar Otro trabajo grupal Ya que ese sí va a ser Un trabajo de investigación Chicos ¿Se saca alguna duda? ¿Alguna consulta? No profesor ¿Todo bien? ¿Todo claro? ¿Sí? Les dejo el link De los videos ¿Ya? Les dejo el link De los videos Al toque nada más No se vayan a saber Ahora Hasta solamente Vamos a seguir Investigando Sobre Lo de Esta La primera tarea Que dijo Que vayamos Investigando De manera personal Claro Bueno Ya vayan Investigándolo De manera grupal Ya Porque eso sí Va a entrar Sí o sí Al periódico Este es el primer video Primer video Primer video Revisen por favor Ya Primer video Un minuto Acá les mando El segundo video No se vayan No se vayan Uy justo Se colgó Jeje Ya Uy no se puede Ya Después le dejo En el En el En el La plataforma De colegio De la idea Chicos Bueno chicos Ya nos vemos En la siguiente clase Nos vemos En la siguiente clase Recuerden siempre Tratar de estudiar La historia De la manera Asompetiva Y vaya